Música Las competencias es lo que más disfruto, lo que más me gusta, ¿verdad? Pues cada vez que tengo una trato de hacer las cosas bien, como dije, disfrutarme la competencia, pensar de que es algo que de verdad a mí me encanta, el tener el público, el tener a la gente viéndome, y yo pues obviamente representando a Guatemala, que es por lo que yo estoy aquí. Música Hemos mejorado muchísimo la relación entre el equipo de Taekwondo, pues ahora tenemos una muy buena relación, y eso se refleja a la hora del entreno, a la hora de la competencia, que si uno está cansado, tal vez hay días de que uno de verdad, tal vez no tiene un buen día, no tiene las mismas energías como para entrenar, y ahí es donde se ve como la fuerza, el grupo, la motivación. Música Hacer las cosas bien, quiero lograr un buen puesto, y así ir poco a poco mejorando, y al siguiente año se nos tiene Juegos Panamericanos también, y pues ya es la última de ciclo olímpico. Música Bueno, pues muchísimas veces uno está cansado, ¿verdad? Muchísimas veces tal vez uno ya no aguante el cuerpo, se ha olorido, tal vez hay alguna leccióncita que le está molestando, pero hay que seguir, hay que seguir dándole con fuerza, a mí me motiva muchísimo el ir al extranjero, y portar el nombre de Guatemala. Música